Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por regresar y ver mi canal y antes que nada quiero festejar que llegamos a 100 suscriptores, así que muchas gracias Tengo por ahí algunos videos especiales que pensé hacer para la ocasión pero no están listos, la verdad mi canal subió muy rápido últimamente y eso fue una sorpresa, de verdad ha estado creciendo y lo agradezco mucho por toda la gente que me ve y me apoya y por otro lado, quisiera hablar de este experimento que he estado intentando hacer que es participar en YouTube y realmente ha sido complicado no es nada fácil, realmente me tomó 6 años llegar a 100 suscriptores ahora por supuesto, creo que los primeros 4 prácticamente no subía nada entonces digamos que llevo 2 años más o menos seguido subiendo cosas y todo entonces yo creo que también por eso me tarde pero realmente es pesado, así que si tú quieres hacer tu canal de YouTube lo recomiendo totalmente pero si quieres que tenga éxito, digamos, si lo haces por el lado de hobbies como yo pues te puedes tomar el tiempo que tú quieras, realmente nadie te está persiguiendo pero si tú quieres como que, como lo diré, pues que se convierta en algo más exitoso pues tienes que subir videos más seguido y a mí me tomó, como les dije, 6 años llegar a 100 suscriptores lo cual se me hace demasiado tiempo pero bueno, digamos que originalmente no era mi objetivo tener suscriptores pero ahora que ya tengo, pues este... pues se agradece, es bastante... es bastante padre que la gente te siga por lo que haces y se interese, ¿no? entonces, sí, me tomó mucho tiempo pero afortunadamente ha crecido muy rápido últimamente y esperemos que siga así me pregunto cuánto tardaré en llegar a los 1000 1000 suscriptores quién sabe pero bueno también este video es sobre un pequeño tutorial que van a ver a continuación sobre cómo hago una nave espacial y bueno, básicamente el dibujo aquí ya estaba un poco empezado pero hay veces que realmente cuando uno empieza a dibujar no tiene que tener... no tienes que tener... con que tengas papel y algo que marque o teje tinta es suficiente siempre vas a escuchar que necesitas algún papel especial algún lápiz especial y realmente creo que no es necesario por ejemplo, aquí estoy usando una pluma común y corriente y muchos, muchos artistas dicen que es un crimen un crimen dibujar con... con pluma pero digo tú hazlo como tú quieras la verdad es como por ejemplo mi canal que mucha gente me ha dicho que me debería enfocar en un solo tema pero realmente en lo personal si me enfoco en un solo tema me empiezo a aburrir soy un poco disperso la verdad tengo muchos intereses y no lo digo para presumir ni nada al contrario tal vez sería bueno que tuviera un solo tema en el que enfocar mi canal a lo mejor así crecería mucho más rápido y probablemente sí pero entonces no estaría haciendo lo que me gusta que son muchas cosas y creo que eso es lo más interesante de todo que pues YouTube en YouTube eres libre de hacer lo que quieres ahora si quieres hacer un negocio de eso eso es otra cosa ¿no? porque constantemente hay YouTubers que ponen estrategias de cómo mejorar tus videos y todo a veces yo sigo los tips a veces no y pues ahora sí que depende de lo que tú quieras este yo pues todavía por ejemplo en la vida real o sea fuera de YouTube yo ahorita estoy buscando un trabajo y todo porque YouTube realmente no me deja dinero entonces este digamos no estoy basando mi vida en YouTube si eventualmente mi canal crece más y empiezo a ganar dinero pues entonces lo empezaré a tomar más seriamente pero por lo tanto más bien va a ser algo que me entretenga a mí la verdad cuando estuve a punto de llegar a 100 suscriptores me empecé a estresar demasiado porque sentía que tenía que hacer algún video muy especial y quizás sí y hay quienes lo hagan ¿no? pero creo que no se trata de eso digamos yo no me interesa como que basar mi vida en la mercadotecnia es como si a la gente le interesa mi trabajo y todo está bien y si yo puedo digamos hacer pequeñas cosas para fomentar eso también pero me he dado cuenta que si se algo que me gusta lo empiezo a sentir como un trabajo muy pesado y así pues me deja de gustar y me empiezo a hartar entonces bueno volviendo al dibujo como pueden ver esta es una nave espacial un poco asimétrica un poco rara pero pues aquí la verdad estoy medio experimentando con la forma perdón si se ve un poco opaco el video no acostumbro a hacer videos directamente en papel siempre es digital entonces no no me tengo que preocupar mucho por la luz porque pues la luz la emana la misma computadora ¿no? este aquí estoy poniendo los alerones y flaps de la nave que la ayudan a maniobrar en el aire y después me di cuenta que está bastante asimétrica pero bueno lo del motor en un solo lado eso eso sí es a propósito y pues básicamente es eso ¿no? aquí creo que básicamente ya terminé el dibujo ahorita voy a agregar algunos detalles pero pues bueno digamos que este video es como el simbólico de que llegué a los 100 a los 100 suscriptores pero ¿cómo lo diré? si trato de hacer videos como demasiado como todo mundo los hace como festejando y todo me empiezo a frustrar de hecho por ejemplo cuando empecé a hacer este video me empecé como a molestar ¿no? porque no iba a ser de dibujos entonces lo intenté hacer de otras cosas grabé varias cosas pero me empecé a hartarme como que si pienso mucho las cosas simplemente se me quitan las ganas de hacerlo entonces digamos que en ese sentido este video es más casual es como dije a ver ya un video si simbólico de 100 vistas pero más tranquilo ¿no? y con algo que me gusta hacer que es dibujar entonces bueno una vez más llegar a 100 vistas ha sido un trabajo digo 100 suscriptores perdón creo que he estado diciendo 100 suscriptores ha sido un trabajo muy duro y pues me ha tomado mucho tiempo espero que siga creciendo tan rápido como últimamente ha crecido y pues les agradezco mucho a todos compartan el video suscríbanse si les gusta este denle like los likes son muy buenos al parecer y pues eso es todo este si ustedes hacen su canal háganlo sin sin que les importe incluso si tienen vista a sus suscriptores ustedes háganlo por el gusto de hacerlo y creo que eso es lo importante así que bueno aquí los dejo y que estén muy bien bye un saludo un saludo Gracias por ver el video